después de meterse gol en contra y va a llegar el 2 a 1 el descuento gol de cerqueira fíjense cómo le cae la pelota tiro libre de escarpa excelente el tiro libre de escarpa hermosísimo hola 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 a todos sudamericanos como andan sean bienvenidos a un nuevo video de sudamerica tu canal de fútbol sudamericano día de hoy día de copa libertadores por supuesto claro que sí estamos en los cuartos de final de esta copa libertadores en este caso de la banda derecha o sea de la parte derecha y de la parte izquierda también sí porque tenemos dos enfrentamientos de dos llaves diferentes el día de hoy para poder disfrutar acá en el canal por supuesto y en este caso nos encontramos con el enfrentamiento entre dos equipos brasileños que son atlético mineiro el galo que enfrentaba palmeiras al verdad o dos equipos que tienen todo mi respeto desde ya se los digo increíble lo que juegan tanto mineiro con un cambio de técnico hace poco con una identidad de juego ya acentuada y aceitada también hace bastante tiempo y también por otra parte tenés al verdad un equipo vigente un equipo que hace muchísimos años que está peleando siempre en la copa libertadores el bicampeón de américa locura total lo que hace el verdad y tanto es la locura que genera palmeiras que nunca perdió en los 13 partidos escuchen este dato nunca perdió en los 13 partidos que disputó como visitante en libertadores con abel ferreira como técnico 10 victorias y 3 empates el día de hoy se suma otro empate más porque fue frente a mineiro el empate 2 a 2 y mineiro nunca cayó de local al mando de cuca en los 13 partidos que dirigió en el certamen o sea 10 victorias y 3 empates locura y en este caso serían 10 victorias y 4 empates increíble esta estadística que la tira opta javier en twitter es hermosísima pero bueno vamos a disfrutar juntos si les parece lo que fue el resumen del partido antes les voy a pedir a todos los que están ahí que vayan abajo y se descarguen one football la aplicación número uno para poder seguir de cerca la copa libertadores todos los resultados estadísticas noticias al instante si hay algún lesionado si hay algún cambio de último momento todo lo que necesiten lo van a tener ahí en el primer comentario fijado en one football para poder descargarse la aplicación y por supuesto de esa manera estar informados con las últimas novedades del fútbol y ahora sí vamos a darle play si les parece a lo que fue el partido entre atlético mineiro entre el galo y por supuesto palmeiras el verdad dos equipos con mucho nivel dos equipos con mucha historia dos equipos con mucha jerarquía hermosas esta serie la verdad no puede ser mejor y con el condimento extra de que para mí mineiro el día de hoy pudo ser uno de los equipos que neutralizó a palmeiras es muy complicado neutralizar palmeiras y es muy complicado también bajarlo o sea bajar ese buen nivel que tiene y poder jugarle de igual a igual river demostró que se le podía jugar de igual a igual de hecho queda fuera por poquitos por detalles mínimos abel ferreira muchas veces dijo que lo admira mucho a gallardo y otro de los equipos que lo pudo bajar e incluso le ganó fue el último equipo que le ganó ese tiro libres hermoso mira el misil es increíble como maneja la pelota parada palmeiras es increíble como la maneja me parece de las mejores cosas a tener en cuenta ya voy a seguir con el tema de defensa y justicia pero bueno palmeiras tiene un excelente pateador de tiros libres que ese señor escarpa que tiene un misil tiene una bomba nuclear en la piedra izquierda hermoso que tiene les estaba diciendo el único equipo de los últimos tiempos que le pudo ganar a defensa y justicia en estos manos a mano es justamente defensa y justicia lo estoy diciendo es el único equipo que lo pudo hacer el único equipo que demostró que se le podía ganar a palmeiras pero eso habla también de la vigencia que tiene palmeiras de la vigencia que tiene el verdad o de lo importante que es en competencias internacionales y en el brasileño también bueno acá otra de las jugadas que tuvo mineiro lo vuelvo a repetir mineiro me sorprendió mucho como lo fue llevando como le fue jugando le hizo mucho daño le generó mucho peligro al arco de weberton y creo que hasta el momento cuando iba ganando el partido por 1 a 0 a través del penal de hulk que ya lo vamos a estar viendo en el minuto 45 para mí era justo ganador hasta ese momento porque había jugado muy bien tuvo muchas chances incluso se podría haber ido en ventaja con más goles de hecho el segundo gol que llega en el minuto 47 que ya lo vamos a ver también mira un tiro al palo por ejemplo tuvo nada es como que mineiro pudo hacer lo que no pudieron hacer muchos equipos frente a palmeiras y saben cuál es el problema que lo dejas vivo a palmeiras y cuando dejas vivo a palmeiras te terminan pasando estas cosas que te empatan sobre el final que ya lo vamos a estar viendo también bueno uno de los goles de palmeira que termina siendo anulado iba a haber otro gol que le iban a una palmeira por supuesto acá llega al penal lo engancha abajo es penal obviamente después podemos entrar en detalles si es un roce que lo termina desestabilizando no pero el toque está y si el toque está tiene que cobrar penal en este caso el árbitro bien sancionado para mí hulk lo iba a cambiar por gol ya lo vamos a estar viendo en el minuto 46 ahí está hulk haciendo la carrera característica de él pateando un excelente penal y también un poco para redimirse de aquel penal que pateó frente a melec que lo terminó atajando el arquero de melec también del bombillo bueno acá habían pateado el penal nada que hacer para webberton muy esquinado con la fuerza justa como para que no llegue y terminaba haciendo el 1 a 0 gol de vestuario casi minuto 46 terminaba el primer tiempo en la ventana del primer tiempo y terminaba llevándose un 1 a 0 el segundo gol también es gol de vestuario fíjense es increíble gol de vestuario minuto 47 2 a 0 lo estaba dominando muy bien mineiro el partido el galo se lo estaba llevando muy bien y por eso digo que a palmeiras si tenés la posibilidad le tenés que pegar lo tenés que dormir porque qué pasa cuando le pegas un gigante que la piña te vuelve más fuerte y se se notó en el partido porque de hecho miren quién es el que se mete el gol en contra cerqueira es el que se termina convirtiendo en contra puede meterse gol en contra y va a llegar el 2 a 1 el descuento gol de cerqueira fíjense cómo le cae la pelota tiro libre escarpa excelente el tiro libre escarpa hermosísimo fuerte iba al ángulo se metía hubiese estado muy lindo que sea gol de una pero bueno en este caso le termina quedando el rebote a cerqueira y después se iban a poder a medir con la escuadra para ver si hay upside de este o no del otro lo que pasa siempre viste en los goles para ver si de alguna manera se puede anular pero lo cierto es que estaba en buena posición cerqueira y terminaba poniendo el 2 a 1 minuto 59 pasaba eso pasaba el 2 a 1 y fíjense lo importante que es lo vuelvo a repetir el dormir a tu rival que palmeiras tuvo la posibilidad de empatar el partido nuevamente y lo hizo de hecho miren acá tuvo una chance que se va desviada por muy poco patea muy mordido la verdad quién es ronny que pateador mordido creo que si no ya les digo que si no dudú dudú es quien patea mordido ahí en al borde del área y el empate llega en el minuto 92 esa palomita hermosa por el fondo del área es increíble dudú la tiro la palomita encima y el empate llega de la mano del señor danilo la asistencia es de dudú ahí lo están viendo se tiró de palomita y bueno el empate danilo 2 a 2 para palmeiras terminaba siendo un punto un punto un empate importantísimo por cómo se dio el partido por cómo se dieron las cosas es muy importante llevarse aunque sea un empate de visitante y mantener esta efectividad de la cual estuvimos hablando al principio del vídeo de que palmeiras no pierde no pierde y es algo que hay que tener en cuenta estadísticas para tener en cuenta hulk anotó 12 de los 33 goles que marcó atlético mineiro en las últimas dos ediciones de la libertadores o sea también importantísimo marcar a hulk en lo que es la vuelta para el verdad o por ejemplo otro dato es que tuvieron que pasar 16 partidos para que un equipo le haga más de un gol a palmeiras por ejemplo el último equipo que fue fue defensa y justicia de lo cual le veníamos hablando ya después murilo es el primer jugador de palmeiras en anotar a favor y en contra en un mismo partido para el verdad o en libertadores otro dato más para tener en cuenta murilo me estoy refiriendo a cerqueira que es el cual estábamos hablando el central que se termina metiendo el gol en contra y también me entregó la favor de verdad o así que termina siendo 2 a 2 un resultado justo para mí dominó un poco mineiro dominó después también palmeiras y lo que les decía piña de mineiro 2 a 0 piña de palmeiras que vuelve porque no lo no lo mataron y termina siendo 2 a 2 así que la vuelta va a estar hermosísima me imagino un estadio repleto el verdad o en busca de la clasificación a las semifinales y bueno el galo también en busca de llevarse esa clasificación en este caso de visitante va a estar más complicado pero esto es fútbol y todo es posible así que los invito a que se suscriban que activen la campanita y como no nos veremos en el siguiente vídeo subamericanos gracias por estar ahí los quiero mucho un abrazo a todos